Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Durante los últimos 10 meses, autoridades michoacanas han realizado más de 6 mil pruebas de ADN, arreos y funcionarios públicos relacionados con la seguridad en busca de evitar que hechos como el cometido en Iguala Guerrero por policía se repita. En estos 10 meses ya tenemos 6 mil 146 internos a los que se les ha tomado muestra de ADN, a 2 mil 34 policías estatales, mil 87 custodios y 329 policías rurales. Prácticamente estamos llegando a las 10 mil muestras de ADN. En el marco de la entrega simbólica de equipo a la Procuración de Justicia de Michoacán, el comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo Cervantes, dijo también que se dará seguimiento puntual a familiares o toda persona que visite a un interno para evitar la continuidad de delitos. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Con la modernización del Complejo de Procuración de Justicia, Torre 1 de la Unidad de Antisecuestros, entrega de uniformes y equipamiento de seguridad, cuya inversión rebasó los 200 millones de pesos, Michoacán dio este lunes el primer paso para convertirse en referente nacional en contar con un mando policial unificado. En el marco de la entrega simbólica del equipamiento, Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, mencionó que en el proceso de depuración de los cuerpos policiales, se inició proceso legal contra 224 servidores públicos que actualmente enfrentan a la justicia por distintos cargos. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó que la dependencia a su cargo realiza las averiguaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables del homicidio de Erika Casandra Bravo Caro, joven enfermera que fue brutalmente asesinada en Uruapan. Hoy que ya apareció, tenemos el tema de la investigación, los indicios que se están recabando ahorita ahí en la subprocuraduría de Uruapan, seguramente nos van a permitir dar buenos resultados. El primer abogado de Michoacán descartó que la muerte de la enfermera de 19 años de edad, quien desapareció el 3 de diciembre y fue encontrada sin vida el pasado sábado, está relacionada con el crimen organizado. Hasta el momento se han concluido 188 de las 250 obras programadas en el Plan Michoacán y se estima que antes de que finalice marzo del 2015 se terminen al 100%, informó Rogelio Caballero, delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad. No han sido llamadas de atención fuertes, la mayoría de las delegaciones están cumpliendo, algunas ya están al 100%, algunas están al 104%, pero en algunas otras situaciones no es por la cuestión de voluntad de terminar con estos compromisos, señor presidente, es por la falta del apoyo económico, muchos de los recursos ya están en el Estado, ya nomás están viendo la metodología para bajar estos recursos. Aseguró que el comisionado Alfredo Castillo Cervantes ha estado atento de los avances y que los gobiernos estatal y federal se han apegado a la ley para hacer el proceso transparente. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. El senador Raúl Moro Norosco afirmó que no permitirá que se politice la justicia y que por ser del PRD se exhiba a los exalcaldes, José Luis Madrigal Figueroa de Numarán y Arquímedes Oseguera Méndez de Lázaro Cárdenas, así como de exfuncionarios que se encuentran presos como de Siderio Camacho Garibo. Y nosotros no vamos a obstaculizar la justicia, claro que no, si hay irregularidades, si cometieron errores, van a enfrentar las consecuencias de sus actos, pero tampoco podemos permitir que se politice la justicia y que por ser de este partido político, y los han exhibido como los han exhibido, tengan que estar ellos presos por cosas que no son responsables. Asimismo, no descartó que exista un linchamiento mediático contra el sol azteca en caso de continuar las detenciones contra militantes o autoridades emanadas de este instituto político. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Eleazar Aparicio III, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso Local, acompañado por autoridades comunales, solicitó cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada recientemente debido a que no se consideró la realidad de las comunidades en cuanto al proceso de elección de jueces comunales y a la ubicación de los juzgados. Comunicar que los jueces comunales no se eligen por oposición, se eligen por asamblea general o por otros métodos tradicionales. En rueda de prensa, Eleazar dijo que tampoco se establece la territorialidad, ni cuántos jueces comunales habrá en Michoacán, mientras que Nicolás Bautista Ramírez, representante comunal de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, detalló que no se respeta la figura de rondas comunitarias. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Propuestas como transparencia, rendición de cuentas, seguridad y vinculación serán expuestos al rector de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo por integrantes de consejos universitarios de las diferentes facultades de la máxima casa de estudios para conformar el Plan de Gobierno 2015-2019. Que son elementos fundamentales y precisamente por eso no queremos que se dejen en el olvido o en la carpeta y que sean retomados como puntos fundamentales para el próximo ejercicio o la gestión del próximo ejercicio. Los alumnos exhortaron a la comunidad nicolaita a aportar ideas para la construcción de un plan educativo, así como el de analizar las necesidades de la Universidad Michoacana. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.